Los días 16 y 17 de marzo se llevará a cabo la cuarta edición de la actividad Bruncafé en Pérez Celedón. Una comisión especial ya está trabajando en el tema, con el fin de que en esta ocasión sea aún más destacada que en ediciones anteriores. Uno de los cambios más importantes será el lugar, ya que en esta ocasión no se llevará a cabo en Plaza Monte General, sino que será en el Parque de San Isidro de El General. Con ello se busca una mayor participación y que la población apoye aún más a los productores locales. Tenemos una comisión que está trabajando con Pablo, gerente de Monte General, el señor alcalde Jeffrey Montoya, don Recaredo Macer, director regional, don Saúl Abarca, gerente del Banco Popular y mi persona, hemos estado trabajando en el tema. Bruncafé allí a la cuarta edición, ha sido en el Monte General y la idea es sacarlo y va a ser aquí en el parque, digamos. Entonces, esa fecha va a ser 16 y 17 de marzo, ya eso está definido, con un involucramiento importantísimo de parte de la municipalidad y donde estamos sondeando para que la parte empresarial del cantón se pueda sumar y hacer algo realmente como lo merece un cantón productor de café. Los organizadores están planeando una serie de actividades recreativas en torno a la Feria del Café. Para hacerlo más, para que llegue más gente, tenga más accesibilidad a la gente, más de impacto. Reitero, el cantón de presión es productor de café y tiene un impacto en la economía muy fuerte y queremos trabajar sobre ello, involucrar mucho el tema de la juventud y habrán las actividades necesarias para respaldar una feria tan importante como esta. Si quieren tener presentaciones artísticas y un sinfín de cosas. Es correcto, ahí estamos trabajando sobre el tema. En el momento que tengamos ya finiquitados los detalles, vamos a hacer la conferencia para anunciar todo lo que tiene que ver con la feria y hasta dónde, y que la gente lo pueda de una vez agendar para estar presente por acá. La intención es que los productores exhiban todo lo que hacen con el café, los trabajos y demás. Entonces, beneficiadores que ya tienen marca, café y demás, puedan venir y ofrecer su producto y que la gente pueda venir y comprar un tema de feria, ¿verdad? ¿Pensualmente cuánta gente participa en esta feria? Bueno, los números que nos decía Pablo, en algunas ediciones han participado alrededor de 17 mil personas, o sea, eso tiene un impacto y creemos que al hacerlo acá, en el parque de San Isidro, pueda tener más movimiento de personas y pueda llegar más gente, por supuesto. En el Instituto del Café de Costa Rica y la Municipalidad de Pérez Teledón están trabajando como parte de las organizaciones de lleno en esta feria que pronto se realizará en el Cantón.